Muy buenas, soy SpiderGang, yo soy SpiderCasas y sean bienvenidos en un nuevo unboxing review de este canal. ¡Empecemos! ¡Suscríbete al canal! El año 2018, sí, prácticamente después de un año que ha salido esta figura de aquí. Y pues sin nada más que decir, vamos a abrir esta figura y verlo más de cerca. Pues aquí tenemos la figura aún en su empaque. Les voy a contar, al principio quería comprar la figura de Muffet, pero sí como prácticamente en esos tiempos por el 2017-18 era imposible, ya que estaba muy escasa por todos lados. Pues no tuve elección y por ese entonces me compré esta figura de aquí. Estaba muy chida en ese momento y creo que... Bueno, ahorita no sé, no sé si aún sigue siendo una buena figura. Ya que ya sacaron una nueva Marvel Legends de Spider-Man y se ve de lujo. Y no sé, no la estuve jugando desde hace mucho tiempo, así que quiero verlo y verificarlo. Pues aquí tenemos la figura más de cerca. Y déjenme decirles que, como primeras impresiones, se siente muy bien al tacto. Es una figura que a simple vista parece bastante simple. Pero la verdad es que sigue siendo una figura muy buena de Spider-Man, creo. A pesar de su torso y proporciones muy raras que tiene. Y no sé del por qué sea así, pero bueno. Y también por el hecho que no se asemeja muchísimo al de la película. En la cuestión de las máscaras y de los lentes, claramente. Por el resto del traje podría decir que es prácticamente igual. Tiene estas líneas de la película que tiene, pero son pintadas. Por abajo podemos apreciar sus botas. Todo el detalle que le pusieron aquí, el número de código de la figura. Su cintura, su logo de la espalda. Que la verdad, yo creo que es el mejor logo de la espalda que una figura de Spider-Man pudo haber hecho. Y el plástico se siente de una muy buena calidad, la verdad. No está nada mal. Y también las articulaciones. Que veremos entre poco. En el reparto de accesorios. Esta figura te incluía estas alitas de aquí. Que se ponían abajo del brazo con un hueco que tenía abajo. Y lamentablemente yo perdí una de estas alitas de telaraña. Ya que tenía dos. Uno para cada lado. Pero creo que no importa. En serio. Es que... Si debo serles muy honesto. Estas alitas nunca me gustaron. Siento que son prácticamente un accesorio un poco inútil. Y... Si puede hacer un poco de su efecto que esté volando como en la película. Pero de lo que yo recuerdo estas alas de telaraña eran un poco más grandes. Que llegaban hasta aquí prácticamente. Y lamentablemente Marvel Legends no supo hacerlo muy bien que digamos. Luego tenemos dos manos intercambiables. Dos puños cerrados. Y dos manos haciendo la posición para disparar la telaraña. Y como último accesorio tenemos este intercambio de cabeza. Que se ve bastante bien. Muy bien diría. Y de hecho se asemeja mucho más al de la película. Esta máscara. Lo digo porque la máscara neutral que le pusieron. No es una máscara que se asemeje muchísimo al de la película. Diría que tiene más una expresión de sorprendido. No sé. Más comiquera ¿no? No me desagrada. Aunque sí. Yo sinceramente preferiría que fuera igual al de la película. Pero si como esta es una versión de Marvel Legends y ya tengo otras versiones mejores. Que se asemejan más al de la película. No me quejo. Pasando a sus articulaciones. La cabeza puede girar por completo. Subirse hacia arriba. Muy bien. Hacia abajo también. No tiene ninguna rotación. Bueno más o menos. De los lados. Un poco suelta tal vez. El brazo puede girar por completo. Subirse hasta aquí. Bajarse. Tiene una articulación de mariposa muy funcional. La verdad es que está muy pero muy bien hecha diría. Hasta diría que es una articulación de mariposa más funcional de los actuales. La verdad es. Funciona muy bien. Es una articulación que no sé por qué. Funciona muy bien. En serio. Hasta funciona mucho mejor que las últimas figuras de Spider-Man de Tom Holland que salieron. El torso tiene una articulación. Que puede bajarse hasta aquí. Y subir hasta acá. La verdad es que siento que es un buen rango. Puede girar por la cintura completamente. El abrirse de piernas. Siento que el abrirse de piernas para esta figura es un punto bastante débil. Lamentablemente. Pero puede subir hasta aquí la pata. Aunque con la ayuda de esto se ve como que subiera mucho más. Doble punto de articulación en la rodilla. No tiene rotación en la bota pero tiene articulación en el pie que puede subir hacia arriba y bajarse. Y rotar hacia los lados. Articulación es que la verdad están bien chidas. Pero bueno en algunas partes siento que le falla como esta. Que es muy fundamental que Spider-Man pueda hacer un buen split. Pero esta no sé. Le falta. Le falta split. Le falta. Por cierto un último accesorio que me olvidé de hacerles ver. Aunque es más una buff. De hecho es una buff. Una de sus alas. Aunque yo no necesito armarla. Ya que como ustedes se recordarán yo tengo el buitre completo. El de Lutz. Así que. Pues aquí tenemos una comparación con el Spider-Man de los seis siniestros. El paquete de Toy Beast. Y por el otro lado tenemos al McFarlane Spider-Man la versión de Hasbro. Y por aquí tenemos otra comparación con los Spider-Man de Tom Holland de Marvel Legends. Por un lado tenemos el Iron Spider de Infinity War. Y por el otro lado tenemos al Spider-Man de Civil War. Prácticamente tienen muchos reutilizados eh. Todos provenientes de esta figura de aquí. Ay chinga tu madre. Todos provenientes de esta figura de aquí. Todos provenientes de esta figura de aquí. Como pudieron ver con el pasar del tiempo. Cambiaron un poco la fórmula ¿no? Pero lo mantuvieron ciertas cosas. Por aquí tenemos otra comparación con el Spider-Man Big Time. Y por el otro lado el Spider-Man 2099 El Hombre Cannon. Por aquí tenemos otra comparación con el Spider-Man de Web Trap. De Spider-Man 2 Toy Beats. Y por el otro lado tenemos al Black Suit Spider-Man de Spider-Man 3 de Hasbro. Y por aquí tenemos una comparación con el Ultimate Spider-Man de la serie de Ultimate Spider-Man. Y por el otro lado tenemos al Venom Venoso de la película de Venom. Siempre Marvel Legends y se ve muy grande. Y por aquí tenemos una comparación que creo que muchos esperaban. La comparación con el Buitre de Lutz. Y se ven muy bien la verdad. Y no me quejo porque... A pesar que esta figura no tuvo un nuevo upgrade o una nueva versión. Aunque hubieran podido hacerlo desde hace mucho. Y lo digo por la Infinity Saga en serio. ¿Por qué no lo hicieron? Aún se ven muy bien. Si es que quieren posarlas juntos. Y sí, aunque sí, existen mejores versiones de esta figura de aquí. Si quieren una versión más fiel, ¿sabes? Y bueno, de hecho, esta semana vamos a tratar de eso. Vamos a tener la semana Homecoming. Donde vamos a estar viendo todas las figuras de Spider-Man Homecoming que tengo. Y valutándolas. Valutándolas. ¡Gracias! 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 Hasta que llegó el video de hoy, señores. ¿Qué les parece esta figura? A mí la verdad es que me gusta mucho. Me encanta. En su momento, cuando no tenía ninguna figura, prácticamente yo estaba iniciando mi colección de figuras. Esta era una de las primeras que tuve. Y wow, me hizo contento. Y la verdad es que es una figura que le tengo bastante cariño. A pesar de todos los años que pasaron y las nuevas figuras que salieron. Y sí, tal vez no tenga el aspecto de un Spider-Man clásico o cosas así, ¿no? O más que nada no tenga el aspecto igual de la película. Pero se parece más un aspecto de los cómics. Más que nada por su cabeza, que está muy bien. Y pues, si les gustó este video de aquí, yo claramente les invito a que se suscriban a este canal. Que compartan el video por allá y le den su like. Vayan a seguirme en Instagram y en TikTok. Yo soy Spider Casas, este ha sido el Spider-Man Homecoming de Marvel Legends. Y nosotros nos veremos en un nuevo próximo video Homecoming. ¡Muy buenas!